2 Samuel capítulo 15 Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de cuatro años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Itofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó al rey diez mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los ereteos y peleteos, y todos los geteos, seiscientos hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaígeteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuelvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y es de hacerte hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí al rey diciendo, Vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, Ven pues y pasa. Y pasó Itaígeteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, No me complasco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros, vuestros dos hijos, hay más tu hijo, y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros, que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David, diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron contra Absalón. Entonces dijo David, Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai y Arquita, que le salió al encuentro rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo a David, Si pasares conmigo me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, Rey, yo seré tu siervo. Como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, tú lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Aymás, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeréis. Así vino Usai, amigo de David a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Segunda Samuel, capítulo dieciséis. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí se iba el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higo secos, y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey señor mío, allí yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Beurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David, y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y de los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Itofel. Aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, ¡Viva el rey, viva el rey! Y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón, ¡No! Sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Itofel, ¡Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer! Y Itofel dijo a Absalón, ¡Liégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa! Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba a Itofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Itofel, tanto con David como con Absalón. Segunda Samuel, capítulo 17 Entonces Itofel dijo a Absalón, Yo escogeré ahora doce mil hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, Llamad también ahora a Usai Arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, Así ha dicho a Itofel, ¿seguiremos su consejo o no? Ditu. Entonces Usai dijo a Absalón, El consejo que ha dado esta vez a Itofel no es bueno. Y añadió Usai, Tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí y él estará ahora escondido en alguna cueva, o en otro lugar. Y si al principio cayen en algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiar en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usaí y Arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usaí a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así y así aconsejó Aitofel a Absalón, y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Aimas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar, y llegaron a casa de un hombre en Beurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer le dijeron, ¿Dónde están Aimas y Jonatán? Y la mujer le respondió, Ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciendo, Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó, y se fue a su casa a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim. Y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naaz, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galahad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Naaz, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de lo de Bar, y Bar Silay, Galahadita de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, granos tostados, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen. Porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Segunda Samuel capítulo 18 David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itaí, Geteo. Y dijo el rey al pueblo, Yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo, No saldrás, porque si nosotros huyeremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey dijo, Yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisaí y a Itaí diciendo, Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. Y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno avisó a Joab, diciendo, He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, Y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole en tierra? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, Aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, Mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida. Pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado e erigido una columna, la cual está en el valle del rey. Porque había dicho, Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre. Y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Entonces a Imaas, hijo de Sadoc, dijo, Correré ahora y daré al rey las nuevas, de que Jehová ha defendido la causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, Ve tú, y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces a Imaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, Sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, Hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, Sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, Corre. Corrió pues a Imaas por el camino de la llanura, y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, Si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, He aquí otro hombre corre solo. Y el rey dijo, Este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, Me parece el correr del primero como el correr de Imaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, Ese es hombre de bien, y viene con buenas nuevas. Entonces Imaas dijo en alta voz al rey, Paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, Bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿El joven Absalón está bien? Y Imaas respondió, Vio un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, Pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, Reciba nuevas mi señor al rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope, ¿El joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, Como aquel joven, sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Segunda Samuel, capítulo diecinueve Dieron aviso a Joab, He aquí el rey llora, y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Más el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz, Hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando los que te aborrecen, y aborreciendo los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importa, tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora, y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo, El rey nos ha librado de manos de nuestros enemigos, y nos ha salvado de manos de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes a Doquí y a Viatar diciendo, Hablad los ancianos de Judá y de Sidles, ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué, pues, seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inquinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, Vuelve tú y todos tus siervos. Volvió, pues, el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Isimei, hijo de Jera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían mil hombres de Benjamín. Asimismo, Siba, criado de la casa de Saúl, con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces, Simei, hijo de Jera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y dijo al rey, No me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisaí, hijo de Sarbia, y dijo, ¿No ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, No morirás. Y el rey se lo juró. También Mifiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mifiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, En albardame un asno, y montaré en él, e iré al rey porque tu siervo escojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa, ¿qué derecho pues tengo aún para aclamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mifiboset dijo al rey, Deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzilay, Galahadita, descendió de Rogelín, y pasó el Jordán con el rey, para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzilay muy anciano, de ochenta años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Marjanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilay, Pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilay dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de ochenta años soy, este día, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? Porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, Pues, pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidierais de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barcilahí, y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿Por qué los hombres de Judá nuestros hermanos te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, Porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, Nosotros tenemos en el rey diez partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué, pues, no habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Libro de Salmos, Salmo número setenta y uno En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Se allena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto a mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre, y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza, y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Salmo número 72 Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia, y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Zabá y de Zeba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuvire quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá, y se le dará del oro de Zabá, y llorará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Bendita serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Libro de Salmos, Salmo número 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como el Dios, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Salmo número 74 ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sion, donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario. Han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón, destruyamos los de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales. No hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Adeblafemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo. El que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Magullaste las cabezas del leviatán. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río. Secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día. Tuyo también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová. Y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtula. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira al pacto. Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios. Aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Libro de Salmos, Salmo número 75 Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Sela Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con servicio erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla, y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Proverbios, capítulo 15 La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeses. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de Elia es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de bue engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacivo a la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad.